Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Compartir UNRC. Nosotros seguimos recorriendo este espacio para conocer la dinámica de la Facultad de Ciencias Exactas y hoy en esta oportunidad nos toca adentrarnos en una de las actividades fundamentales de la Facultad que tiene que ver con el desarrollo de proyectos vinculados a la ciencia y la tecnología, con la producción del conocimiento. Para esto hoy nos acompaña el profesor Jorge Angelini, Secretario de Investigación de la Facultad. Profesor, bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y estamos en la Facultad, estamos a cargo del área de la Secretaría de Investigación, la cual lleva adelante todo lo que es la importancia de esta prestigiosa institución y el pilar fundamental de todo lo que es la investigación hacia la universidad. Desde la Facultad tenemos una impronta muy fuerte en lo que es investigación, en lo cual está fuertemente respaldada por la cantidad de investigadores que hay, cantidad de investigadores, con la calidad de los investigadores que hay, con la producción científica que hay, también así con los subsidios y recursos que pueden captar los investigadores en nuestra Facultad. Bueno, decíamos que la Facultad de Exactas es destacada y ha sido pionera en las producciones científicas. Bueno, ¿quiénes llevan a cargo? ¿Quiénes tienen a cargo esa actividad? ¿Quiénes realizan las investigaciones? Las investigaciones son principalmente llevadas a cargo desde estudiantes de grado con un 50% de las asignaturas aprobadas que se incorporan ahí en el mundo de la investigación a aproximadamente 150 investigadores de carreras de CONICET, de los cuales un 80% son docentes, una planta de aproximadamente unos 150, 160 becarios, tanto doctorales como postdoctorales, de distintas instituciones, principalmente CONICET y también de FONSID. Y con la reciente creación de los institutos de doble dependencia, CONICET Universidad, un fuerte incremento del personal de apoyo de CONICET. ¿Y cuáles son las fortalezas, las principales cuestiones que ustedes destacan de la producción científica en Exactas? Las fortalezas principalmente son la generación del conocimiento y la calidad del conocimiento que tiene la Facultad. A su vez, la participación activa que tiene la Facultad en toda la creación y en la conducción de muchos órganos y muchas estructuras de investigación generadas dentro de la Universidad. Estas estructuras generadas dentro de la Universidad, como son los IFOT, que son los Centros de Investigación y Formación y Desarrollo, a su vez, las unidades ejecutoras de doble dependencia creadas recientemente, todo esto hace que la Facultad lleve un rol preponderante en la creación y puesta en funcionamiento de estas estructuras que aportan hacia la calidad institucional de la ciencia y la tecnología dentro de la Universidad. A su vez, los investigadores están relacionados con el medio socioproductivo en el cual la respuesta inmediata que tienen los investigadores hacia una problemática o una demanda es altamente calificada y hay muchos ejemplos, pero principalmente un ejemplo que tuvo una fuerte impronta de la calidad y de la investigación que hay en la Facultad fue en la época del COVID, en el cual, ante una necesidad muy cierta que fue realizar los test rápidos para todo lo que fue el personal de salud, la universidad y con la Facultad a la cabeza se llevó adelante los diagnósticos de COVID en muy poco tiempo, con resultados coordinados entre dos áreas muy importantes de la ciudad, que fue la Universidad y el Hospital de Río Cuarto. La importancia de esta articulación con distintas organizaciones, con distintas instituciones para desarrollar estas investigaciones. La articulación en la Facultad es fundamental con distintas organizaciones, ya sea de sociocomunitarias, ya sean municipios, articulación con las empresas, la articulación inclusive hacia adentro de la misma universidad, la articulación que se tiene con distintas facultades y hacia adentro de la facultad con los distintos departamentos. Los investigadores de la facultad tienen una particularidad, que es la asociación con distintos organismos o distintas instituciones para llevar adelante investigaciones y a demanda inclusive una respuesta inmediata en cuanto a lo que es la demanda del medio hacia la sociedad y los investigadores responden hacia una pronta respuesta. ¿Y cuáles son algunas de las líneas de investigación que se definen como prioritarias en el trabajo de las facultades actas y cómo se definen? Las líneas de investigación son definidas a nivel del Consejo Superior, de las cuales estas líneas de investigación son ocho líneas de investigación prioritarias, que se generan básicamente con el consenso de la comunidad universitaria hacia todos los órganos de las distintas facultades y de los distintos departamentos con una apuesta y un consenso de todas las facultades en los órganos de gobierno, principalmente los consejos de investigación y el Consejo Superior. Nuestra facultad tiene una presentación, que actualmente ahora estamos cursando la presentación de los programas y proyectos de investigación 2024-2026 de la universidad y tiene una presentación en estas líneas prioritarias de la universidad, que son ocho las líneas prioritarias, presencia en las ocho líneas. Básicamente, con un fuerte aporte en tres líneas prioritarias, que es sustentabilidad, desarrollo y medio ambiente, salud y medio ambiente, energía y materiales y en alimentos, tecnología de alimentos. En esas tres áreas prioritarias se centra básicamente el 70% de los proyectos presentados. Eso, por un lado, en cuanto a lo que es la generación de líneas prioritarias de la universidad. A su vez, los investigadores de la facultad tienen una mecánica de presentación a todos los proyectos y subsidios de financiamiento que hay en cuanto a lo que son las líneas de financiamiento, tanto locales, nacionales e internacionales. Con lo cual, hay algo que es muy valioso en cuanto a la institución y en cuanto a la facultad, que tenemos una tasa de éxito más o menos de un 40%, de todo aquello que se presenta se financia más o menos un 40%. Ese 40% puede ser un número en el cual, a lo largo del tiempo, se viene incrementando en el número de proyectos subsidiados, porque cada vez se están presentando más proyectos. Con eso, logramos tener el suficiente financiamiento para llevar adelante las distintas investigaciones que se llevan a cabo en la institución, en la facultad principalmente. Incluso hay muchos proyectos que llevan años desarrollándose y que ha motivado también el reconocimiento, homenajes, premios a investigadores de la facultad. La trayectoria que tienen los grupos consolidados y los grupos en reciente formación que hay en la facultad está fuertemente reconocido por el nivel, no solamente local, provincial, nacional, sino fuertemente reconocido a nivel internacional. Hay grupos consolidados que tienen numerosas publicaciones en revistas de alto impacto, tienen premios, tienen distinciones. O sea que los grupos consolidados, hay grupos consolidados muy fuertes dentro de la facultad, en los cuales son multipremiados y llevan adelante investigaciones de punta en cuanto a lo que es la investigación en la facultad. Y recién hablábamos de la articulación con organizaciones, con instituciones acá de la ciudad de Río Cuarto, pero también hay articulación con investigadores de otros países. La articulación está siempre presente, o sea, lo que es la investigación que se lleva a cabo en la facultad, no solamente es con investigadores locales, sino que en su gran mayoría están articulados o con grupos consolidados de la Argentina o con grupos del extranjero. Hay mucha interacción, inclusive hay líneas de financiamiento y hay presentaciones en común con distintas instituciones a nivel país o a nivel internacional, en los cuales esto nos otorga un reconocimiento a nivel internacional y un reconocimiento de los grupos de investigación consolidados en cuanto a lo que es la producción y en cuanto a lo que es la relación con el medio y con los distintos grupos del mundo. Secretario, ¿qué pasa con los equipamientos necesarios para desarrollar estas investigaciones? Principalmente los equipamientos surgen de las presentaciones en concursos y en presentaciones para subsidios, en los cuales los investigadores se asocian no solamente con grupos locales, sino también grupos nacionales y muchas veces grupos internacionales para la compra de equipamiento. El equipamiento que hay en la facultad, desde la facultad, lo que se genera es el espacio y se genera la factibilidad técnica para instalar el equipamiento. Últimamente con las líneas de financiamiento de Nación, que fue el Equipar Ciencia, se han adquirido equipamientos de última generación, inclusive equipamientos que no hay en Sudamérica, en donde están prontos a apuesta en funcionamiento de los mismos. Y tenemos equipamiento de primera línea en cuanto a lo que es equipos de pequeña, mediana y de gran envergadura, en los cuales equipamiento para nanotecnología, un resonador magnético, microscopios, cámaras de incubación de plantas, todo lo que es equipamiento está bastante cubierto, que siempre es poco para la facultad exacta y siempre se necesita una actualización a lo último. Pero tenemos una buena, digamos que una buena adquisición de equipamiento por mérito de los grupos consolidados que hay, que hacen el trabajo de la presentación y la competencia a nivel nacional para la adquisición de equipamientos. Y en cuanto a recursos humanos, ¿hay becas, pasantías, adscripciones? Los recursos humanos que tenemos en la facultad, como al principio lo decía, los estudiantes se pueden incorporar a los grupos de investigación, ya sea por becas ayudantías de investigación, becas SIN, que unas son locales y otras financiadas por Nación. Y eso en cuanto a los estudiantes, adscripciones en investigación también. Siempre aquellos estudiantes que tengan un porcentaje superior al 50% de la carrera rendida son los que se pueden incorporar a estos sistemas. Y a su vez tenemos en su mayoría o un fuerte número de investigadores becarios de grado y posgrado de la entidad como es el CONICET, en el cual financia las investigaciones y financia las becas de muchos doctorandos que aspiran al doctorado o becas de postdoctorales para culminar y para poder seguir trabajando en la investigación en la facultad. Secretario, para ir finalizando, le pido una reflexión de cuál es la importancia de la investigación, del desarrollo en ciencia y tecnología, cuáles son los desafíos hacia el futuro para seguir potenciando esta actividad. Desde la institución o desde la facultad, lo importante es promover y potenciar una investigación de calidad. Esta investigación de calidad tiene que ver con una integración de los distintos estamentos, ya sea a nivel local o internacional. y estas investigaciones o estas problemáticas que hay en el medio socioproductivo, medio socioeconómico, darle una pronta respuesta e integrar la universidad, los investigadores con el medio para poder llevar adelante investigaciones de calidad y resolver problemas concretos y puntuales hacia el futuro. Profesor Jorge Angelini, muchísimas gracias por acercarse a los estudios de Unirrio TV y compartir este momento. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos reencontramos en una nueva edición próximamente de Compartir UNRC, en este caso para seguir ocupándonos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.